Bueno, pues ahora le pediríamos a Madel Saga, es el presidente del Comité Organizador de la Feria Internacional del Duro Judío para este año 2018. Por favor, Mayer. Antes que nada, buenos días a quienes conforman esta mesa. Buenos días a los medios de comunicación que nos hacen el favor de acompañarnos. Buenos días a todos. Quiero sumarme al agradecimiento al Fondo de Cultura Económica y decirle al maestro que no lo vamos a extrañar porque lo vamos a tener presente. Estará usted presente por muchísimos años, por su actividad y desarrollo a favor de la cultura. Muchas veces se nos olvida a todos nosotros que vivimos en un país laico y gracias a ese sistema podemos tener la facilidad de escuchar y de entender a todas las ideas y todos los medios, que no lo podríamos hacer si viviéramos en otras circunstancias. La comunidad judía de México tiene su existencia desde la época de la Edad Cortés y eso lo tenemos en documentos que tendremos pronto en nuestra sede que será inaugurada por el mes de enero. Que ya está terminada y ya está funcionando y pueden pasar a visitarla los que la deseen. Que va a ser un centro de cultura para todo el público mexicano que desee conocer algo de la historia de México. Porque los judíos somos parte de la historia, somos compartícipes de todo lo que ha permitido que ese país crezca y sea cada vez más beneficioso. Tenemos que aprender a reconocer las cosas buenas que tenemos en el país. Muchas veces se nos olvidan y vemos más las cosas malas, pero desde el fondo tenemos que tener el principio de que todos somos iguales, todos venimos del mismo ser, todos somos gente humilde, no tenemos por qué creer en aquellos que se creen omnipotentes. Estamos en una situación que debemos de mantener esos principios, porque tenemos principios en México que vienen desde la época de Juárez, de la época de la revolución y de muchas cosas que han subsistido en México. Yo lo único que les deseo es de que vamos a hacer de esta feria una feria de amistad y de cultura para que todos aquellos que vengan a ella y va a estar abierto a todo el público la pasen contentos, se diviertan y vean algo de lo que es la cultura mexicana. Porque los judíos somos parte de esa cultura, de la cultura mexicana. Y fundamentalmente tenemos que darnos cuenta que esta feria en su segundo evento está hecha con el mayor de los amores, la mayor esperanza de que sirva para que mantengamos la idea clara de que la cultura nos une y es un principio fundamental que debemos de mantener con nosotros y con quien nos rodea. De que es conveniente más ver que todo el mundo se acerque a uno y no tener la idea de que queremos vivir alejados. La comunidad judía de México siempre ha estado abierta a todas las ideas. Somos un pueblo apartidista, no tenemos partido y cada miembro de la comunidad tiene el derecho fundamental de creer en lo que él quiere y mostrarlo. No tenemos esa diferencia. Cada quien que piense como quiera y que lo externe. Y yo creo que ese es un principio básico de cultura. Y lo único que puedo desearles a todos ustedes es que nos hagan el favor de informar de los eventos y agradecérselos, porque son ustedes parte de ese principio en donde todos debemos de trabajar juntos. A todos ustedes, muchas gracias. A mis compañeros y amigos, muchas gracias. Y esperemos que tengamos el éxito o lo superemos el del año pasado. Yo creo que lo vamos a superar. Pero esperemos. Vamos a ver qué esperanzas tenemos para la época de la feria, que yo creo que van a ser buenos augurios. Si mantenemos esa posición con todas las gentes que han trabajado, con Norman que nos ha ayudado a preparar el evento y organizarlo, vamos a tener una buena organización, un buen evento y todos juntos nos satisfaceremos de estar juntos viendo lo que estamos escuchando. con música, lectura de libros y va a venir de último momento, profesor, la señora Pilar Garreoma, también la vamos a tener. Estamos tratando ya, ya tenemos los arreglos para que venga a México y esté con nosotros, va a ser la cuarta informante del extranjero que va a venir a dar sus ideas. Con eso, quiero agradecerles y terminar con ustedes y ayúdennos a que se divulgue y a que venga mucha gente. Y eso se los vamos a agradecer eternamente. Gracias a todos. Muchas gracias, Mayer. Muy buenos anuncios y unas ideas muy compartibles. Estas de la convivencia, en la diversidad, en la pluralidad, en el laicismo. En las libertades de creencias en todos los campos. Les pediríamos ahora a Silvia, Silvia Jamón Souton. Ella estuvo también ya con nosotros en el año pasado, es presidenta del Comité Académico del Centro de Documentación e Investigación Junido en México. Adelante, Silvia. Muchas gracias. Buenos días, tanto a los medios de comunicación y a los integrantes de esta mesa. El premio FIJU 2018, que el año pasado se lo brindamos a la doctora Margot Glantz, en esta ocasión va a ser dirigido a la doctora Margit Freire. Entonces, mis palabras van a tener esa orientación. Y bueno, empiezan así. Hablar sobre Margot Frenk es descubrir un panorama de conocimientos, propuestas innovadoras y enseñanzas. Su labor en el campo de la filología hispánica nos muestra el largo trabajo de búsqueda y hallazgos de los procesos por los que ha atravesado nuestra lengua. Sus investigaciones han abierto la brecha a miles de cuestionamientos que han motivado tanto académicos como estudiantes a indagar en torno a la oralidad y a la riqueza que tiene la palabra hablada. Sus planteamientos son una ventana abierta hacia polémicas intelectuales de carácter teórico que, no obstante, tienen su punto de partida en el goce de cada expresión poética. De esta manera, Margit rescata el encanto que producen los cantos populares, explicando su herencia histórica, su estructura, el estilo, la forma y los símbolos que surgen de las repeticiones o de arquetipos que conforman el sentido de los versos. Cada canto está cargado de una tradición, de un entender compartido, en fin, de una manera determinada de ver el mundo. La paradoja a la que nos enfrentamos es, ¿cómo entender la oralidad de la literatura si la primera corresponde a la palabra hablada, mientras que la segunda tiene que ver con la letra, como su nombre lo indica? Es decir, ¿se puede considerar poesía a la lírica popular? Frenke explica que, cito, son arte, pero arte colectivo, lo cual quiere decir que no solo son patrimonio de la colectividad, sino también y ante todo, que ésta se impone al individuo en la creación y la recreación de cada cantar. Cierro cita. Pero la trayectoria de Marguil no solo revela este rescate y valoración de la lírica tradicional, como lo constatamos en el Cancionero Folclórico de México o en el Nuevo Corpus de la antigua lírica popular hispánica, o aún más en el rescate del antiguo romancero Sefaradí, sino que también aborda, en otros estudios, un análisis cuidadoso acerca de Lope de Vega, del Teatro del Siglo de Oro, o recientemente del mismo Quijote de Cervantes. No pretendo exponer la extensa bibliografía de sus escritos, pues sería siempre parcial al no poder abarcarlos todos. Lo cierto es que su obra monumental de investigación y su gran juicio crítico exponen recovecos impensados, revelaciones de enfoques siempre nuevos, siempre vivos. Así, Marquil Frenk es una de las más seguritas, dedicadas, sensibles y propositivas investigadoras que ha contagiado no solo a sus discípulos, sino a todo académico de la lengua a valorar y disfrutar la magia de la literatura. Su carácter inquieto la mantienen enlazada a la vanguardia, a nuevas revelaciones que la motivan constantemente a transgresiones y nuevas ideas. Como su alumna y amiga, me siento honrada de que en nombre del Centro de Documentación e Investigación Judío de México le brindemos este premio FIJU 2018 y le rindamos homenaje en esta ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. La verdad es que esta asemblanza de Marquil Frenk que nos acaba de dar Silvia comprueba lo que decía precisamente Maya Saga, de cómo la comunidad judía y la cultura judía está inmersa en la construcción de la cultura mexicana y en este caso del rescate del México profundo. ¿Quién no ha disfrutado estos cancioneros de Marquil, cancioneros populares mexicanos con todas las raíces de la diversidad que forman el mosaico cultural de México? Muchísimas gracias, Silvia, excelente semblanza. Le daríamos la palabra a Enrique Schmelnik. Son muchos consonantes, Enrique, por su batallo. C-H-M. Schmelnik. Director General del Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Adelante, Enrique. Muchas gracias, muy buenos días. Saludo con mucho gusto al maestro José Carreño Carlón y a todo el equipo del Fondo de Cultura Económica y del Centro Cultural Bella Época, con quienes nos complace enormemente celebrar esta segunda edición de la Feria Internacional del Libro Judío. Mi gratitud para los integrantes del patronato, por supuesto, del Centro de Documentación e Investigación Judío de México, a Maya Saga, a Silvia Hamui, a Rubén Goldberg, por la confianza que depositaron y por el trabajo que han efectuado para la realización de la FILJU 2018. Actualmente, hay cerca de 15 millones de judíos en el mundo. Eso es lo que salió en las últimas investigaciones publicadas apenas este mes, a principios de este mes. Cerca de 15 millones de judíos. 14.7 para ser exactos, lo que salió en la investigación. Lo que no dicen esas cifras es que por cada judío que hay en el mundo, hay en realidad una forma distinta de ser, una forma particular de practicar el judaísmo. Y una prueba indiscutible de ello es precisamente la segunda Feria Internacional del Libro Judío, que está conformada por un programa de actividades tan surtido como el propio pueblo judío, un programa con presentaciones, con actividades y conferencias que dan cuenta de los enormes contrastes religiosos, etnográficos, culturales, artísticos de un pueblo con 3.500 años de antigüedad, asentado por siglos en tantos rincones del planeta como es posible imaginar. Pero un pueblo también, cuyos miembros comparten, pese a todas estas diferencias, una característica común, la propensión a contar historias. Un pueblo de escribas, un pueblo de exégetas y cronistas, un pueblo de narradores y ensayistas, de poetas, de historiadores, de escritores y periodistas, un pueblo que desde hace miles de años escribe y transmite sus historias generación por generación. Este año en la Filju contaremos con la presencia de autores provenientes de distintos países como España, Argentina, Israel, Italia y Estados Unidos. Entre ellos estarán con nosotros, como ya comentaba el maestro Carreño, el poeta israelí Ronnie Zomek, presentando su libro Yo la amo y que el mundo arda. Tendremos también a la periodista y escritora italiana Francesca Pazzi, presentando Un amor en Auschwitz. La historiadora y biógrafa Tilar Maceo estará presentando Los niños de Irena, basado en la historia de Irena Sendler. Y la periodista y política española, que mencionaba también el señor Mayer Saga, Pilar Rahola, que vendrá a la Feria Internacional del Libro Judío a presentar su último libro, S.O.S. Cristianos. Estarán, por supuesto, otros autores, no presencialmente, pero sí con su obra, como mencionaban también hace un momento, habrá entre los estantes de esta feria libros de una gran cantidad de autores judíos, muchos de ellos israelíes, como la obra de Edgar Keret, de Amozos, de David Grossman, y tantos otros que estarán disponibles en esta feria. Este año, la FILCO, además, rinde homenaje, mediante lecturas y conferencias, a Isaac Bachevi Singer, a 40 años de que le fuera otorgado el Premio Nobel de Literatura. Se trata, de hecho, del primer y único autor en lengua yidish, que ha sido distinguido con ese premio Nobel. Asimismo, en la Feria Internacional del Libro Judío, vamos a conmemorar este año al poeta español León Felipe, a 50 años de su muerte. León Felipe, quien fuera tan cercano al pueblo judío y a la comunidad judía, en el caso de México, que dedicó uno de sus más célebres poemas, dicho en sus propias palabras, a todos los judíos del mundo, mis amigos, mis hermanos. La feria tendrá más de 30 presentaciones de libros, cuatro películas, facilitadas generosamente por el Festival Internacional de Cine Judío. Hoy, tendremos un ciclo de charlas, al igual que el año pasado, que está leyendo, así se titula este ciclo, que va a estar conducido por Elvira Lisiaga, Elvis, con la participación de distintas personalidades que hablarán acerca de sus preferencias literarias, como Benjamín Kahn, Carlos Alasraki, Sandra Lorenzano, Michelle Franco. Tendremos también al embajador de Israel en México, en este ciclo de conferencias, Jonathan Pellet. Habrá mesas redondas, habrá conferencias, conferencias con una gran cantidad de temas, conferencias como una sobre sexualidad en el judaísmo, titulada Sexo Gosher, otra conferencia titulada Acaso tu apellido es judío, para todos aquellos que quieran indagar acerca de sus posibles, muy probables, en algunos casos, orígenes judíos. Tendremos conferencias sobre Kabbalah, sobre la mística en el judaísmo, una conferencia también sobre científicas judías, tituladas científicas judías en el lado oscuro de la luna, poco conocidas, por supuesto. Habrá lecturas de textos de Efraín Quichón, de Woody Allen, se proyectarán documentales, tendremos eventos de danza, de danza judía, presentaciones musicales, incluyendo al grupo separado, y teatro infantil. Gracias al Fondo de Cultura Económica, como ya comentamos, habrá más de 20.000 volúmenes de libros de autores de origen judío con temática relacionada al judaísmo. Todas las actividades de la FILJU, como saben, son gratuitas y están abiertas a todo público, de modo que los invitamos a explorar el programa que está disponible ya en la página de internet, www.cedijun.mx-filju. Voy a repetir la página, es www.cedijun, deletreado C de casa, D de dedo y latina, JUM.mx-filju. Nos vemos muy pronto en la segunda feria internacional del libro judío. Muchas gracias. Aplausos.